Sabemos que para ti comer es un placer. Este 2018 Players Restaurants Choice premiará las mejores experiencias gastronómicas de la región. Conoce a los ganadores Top Restaurant. Elige tu favorito de cada categoría y participa para ganar una de las pantallas de 40 pulgadas. Players Restaurants Choice 2018, presentado por Vinoteco.